Esta panadería tiene sus comienzos a principios del siglo XX. No se sabe exactamente con precisión la fecha, porque no hay de actos fidedignos. Pero esta propiedad era de la señorita en ese entonces, Honoria, Gigan y Fox, que venía a ser, que después fue la señora de Tomás Moore. El papá le regaló esta panadería para que ella la alquilara. Y ella la alquila en un primer momento, muy a principios del siglo XX, a los hermanos Aliata y Recalde. En el año 1916, los hermanos Aliata dejan la sociedad y quedan cuatro hermanos Recalde. Hasta el año 1935, que Emilio Leopoldo Mussi, mi abuelo y el suegro de ella, le compran el fondo de comercio. Y en el año 1949, compra la propiedad. Mi abuelo con su señora, Margarita Lutz de Mussi. Luego, exactamente el 2 de febrero de 1954, le compran a don Emilio Mussi y a Margarita Lutz, su hijo Emilio Popi Mussi, el esposo de ella, y Humberto Castaño, que es mi papá, que está casado, o estaba casado, con una otra hija de Emilio Mussi, con Nilda Mussi. O sea que es todo un... Todo familiar. Y bueno, esta sociedad persiste hasta que en el año 2007 muere mi papá. Y Popi ya estaba enfermo. Y entonces ahí continúa mi tía, Gladys, y me agrego yo para ayudarla. Yo toda mi vida me dediqué a la docencia, pero bueno, ya recién jubilada, ingreso acá. Y actualmente, como maestro de pala en la cuadra, digamos que es el lugar donde se elabora el pan, está Jeremías de la Fuente, que es nieto de Gladys, y sería bisnieto de don Emilio Mussi. Bueno, sí. Y si querés te hago un poco la historia de cómo, porque la tecnología avanzó muchísimo, pero a principios, te diría hasta la década del 30, el pan se amasaba con los pies. En unas bateas de madera, había dos panaderos de cada lado, con los pies y las piernas cubiertas de bolsas de arpillera que estaban engrasadas. De esa manera, moviéndose para un lado y para el otro, se amasaba el pan. Que forma rudimentaria, pero sí, seguro, vos que sos tan jovencita, indudable. Después se pasó a amasar con un malacate que estaba tirado por un burro. Y después ya vinieron máquinas. ¿Vos te acordás de la sala de máquinas acá? Sí, en el cuartito. ¿Cómo no me voy a acordar? Que dos por tres se cortaban las correas. Sí, sí, las correas. Sí, sí. Bueno, y ya ahora se ha tecnificado todo tanto que en un espacio de un garaje donde se guarda un auto con hornos rotativos te pueden hacer pan. Sí. ¿No? Es otra cosa, es otra elaboración, es otro gusto. Acá todavía seguimos, si bien hay maquinarias modernas, seguimos conservando el horno a leña. Y este horno a leña fue hecho por la firma, espérate que te lo leo bien, porque, este, bueno, Fisquet, algo así, en Fuguet, Hornos, Casa Constructora de Hornos de Jaime Fuguet. Nosotros, cuando yo hice, tengo esto como una ayuda a memoria, es una nota que saqué en la revista El Museo en el año 2007. En ese entonces todavía existía la fábrica de hornos. Bueno, nosotros con mi esposo averiguamos y todavía existía. Y, bueno, este, la elaboración del pan, no sé si Jeremías querrá decir... ¿Está Jeremías? ¿Ya llegó? Sí, sí, está. Ahora lo llamamos. Este, que él te va a dar bien precisión cómo se hace el pan. Pero, este, es un horno, este debe ser uno de los hornos más grandes de Salto. Y, teniendo en cuenta que ya hace 70 años... Sí. Quizá preguntarle a usted, ¿cómo vive este oficio de la panadería? ¿Qué valores, quizás, despierta? Porque yo sé que los horarios son muy sacrificados de los panaderos. Sí. Y, incluso, es un oficio que tiene mucha historia. Que supongo que eso también le ha enseñado cosas, o le ha dejado algún tipo de enseñanzas. Es, no sé... Y, qué sé yo, no sé eso. De las cosas que ha aprendido de sus propios familiares, de cómo se transmitió de generación en generación el oficio. Y, bueno, porque nosotros fuimos cuidando. Ajá. Yo me hice cargo en el año 55, de acá, del negocio. Que me ayudaba, todavía me ayudaba mi suegro, porque yo tenía el chico, mi hijo chiquito, y no podía venir todo el día acá. Entonces, mi suegro me ayudaba en ese entonces. ¿Y cómo recuerda esa época donde usted tuvo que empezar a aprender el oficio? Y, bueno, qué sé yo, ¿viste? Fui aprendiendo. Sí, porque a mí me gusta el negocio, por eso será. Ay, qué pasa. Claro. Hay gente que no le gusta el negocio, es muy esclavo, sí, es muy esclavo, sí, eso sí. Ok, ¿cómo son los horarios que manejan los panaderos? Bueno. Para valorizar un poco el trabajo del panador. Bueno, ellos, por ejemplo, ahora están trabajando, vienen según. Si quieren irse más temprano, vienen más temprano, ¿viste? Ahora, a las tres ya vinieron y están trabajando. Terminan ahora, después a la madrugada, eso de las cinco, vienen para hornear el pan. Porque ya lo dejan en tabla todo al pan. Ajá, y ese pan queda hecho. Y entonces, claro, ellos tienen que hornearlo. Así que ya tempranito ya hay pan fresquito. Pan, factura, bizcocho, todo lo que se elabora. ¿No? Claro. ¿Algo que quieran agregar? Sí, que antiguamente el pan no solamente se vendía a mostrador, sino que también se llevaba en jardineras, tiradas por caballos, a las casas alejadas, porque antes había muchas quintas y el campo también. Y no se hacían tantas variedades de pan como ahora. Era el pan grande, la flauta, la galleta y el Felipe. Y basta. Claro. Ahí se, este, la galleta, se usaba, se vendía mucho galleta. Y ahora hay muchas reventas. Antes el pan se compraba en la panadería o se repartía. Y había en Salto, ahora hay muchas panaderías y no nos, hay con muchos que ni nos conocemos. Se han abierto muchas nuevas panaderías. Antes había un clima más de unión entre los panaderos. Nos reuníamos, yo te digo porque como me crié en la panadería, me acuerdo desde muy chica de ir a cenas que se hacían generalmente en el Club Sport. También había una, en Arrecifes había una agrupación de panaderos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires que se llamaba Zipan. Donde de acá de Salto se reunían una vez al año en fiestas realmente, fiestas show hermosas con premios. Y bueno, y había, era como una unión, se hacían reuniones. Acá los panaderos antes de cualquier decisión se aumentaba la harina, si esto, si el otro. Y todos llegaban a un acuerdo y ese acuerdo se respetaba. Cosa que ahora no ocurre. Es distinta. Los que tienen sindicato de panaderos son los obreros panaderos. Que acá en Salto no tienen sede, ellos pertenecen a Junín. Y en un momento funcionaban en el sindicato de la carne. Y vienen de vez en cuando. Pero acá en Salto no tienen muchos beneficios. No tienen, por ejemplo, la obra social. Acá ningún médico atiende. No tienen descuento en farmacias. Acá en Salto. Y si tuviera que describir un poco la situación de hoy de la panadería, ¿cómo podría describirla, digamos, qué sé yo, en cuanto a ventas, en cuanto a producción, un poco general? Y ha cambiado, y ha cambiado para mal. El primero y principal que hay competencia desleal, como en otros rubros también. Pero aparte de eso, es como que no hay una unificación en los precios. Es distinto el tipo de trabajo y el costo que tiene realizar un pan artesanal en horno a leña. La leña está cara. Ahora vos ves que el proceso lleva más horas que el pan que se hace en hornos rotativos. Es una cosa distinta. Y bueno, sí, no, es distinto. Yo creo, yo no tengo mucha experiencia en cuanto a la parte comercial económica. Pero por lo que escuchaba en mi casa, y vos que tenés más experiencia, me parece que era mejor antes. Sí, sí, sí. Era, ya te digo, había menos cantidad de panadería y era como que había una ética distinta. Pero eso, lamentablemente, no es solamente en los panaderos. Es un rubro en todo. La economía ha ido cambiando, ha ido cambiando la tecnología y la manera de desenvolverse también. Yo lo que quiero agregar es que felicitamos a los que conocemos y a los que no conocemos también. Y nos gustaría que algún día alguien tome la iniciativa para conocernos todos, porque después de todo estamos todos viviendo de lo mismo, ¿no? Y felicitarlos en este día a todos los panaderos. Lo que no sé exactamente por qué es hoy el Día del Panadero. Es una fiesta religiosa, pero no lo sé con exactitud. Bueno, bueno, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Muy lindas palabras y que tengan un lindo día. Bueno, gracias, gracias.